Última hora. Andrés García sufre fuerte caída. Andrés García, famoso actor, una vez más causó preocupación entre sus seguidores, pues sufrió una aparatosa caída que le provocó una herida en la cabeza. Por ello, el intérprete anunció que se acerca el final de su vida. Fue a través de su canal de YouTube en donde el famoso se mostró débil, en cama y con una sutura en la cabeza. Además de que el título del clip fue preocupante, pues colocó que estaba en el final. Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano, escribió. En esta misma línea, el actor colocó en la descripción del video que estaba decaído y cansado. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final, agregó en su mensaje. Mientras tanto, en el video, contó que no es la primera vez que le ocurre un accidente así. Aunque en esta ocasión le tuvieron que hacer suturas en la cabeza, como yo no sabía lo que estaba pasando, yo creí que me estaban puteando. Luego, veo toda la sangre y digo, en la madre, ¿quién entró? Dijo el actor cuando le curaban la herida. Ahora quiero saber tu opinión. Recuerda suscribirte a este canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la siguiente noticia. ¡Gracias!